La policía en San Cristóbal busca activamente a un hombre que le emprendió a puñaladas contra su expareja y al padre de esta cuando salían de un centro de diversión en la comunidad Los Cacaítos. El hombre es solo identificado como Michael y dio de múltiples puñaladas a Crismín Sierra y a su padre Juan Sierra, quienes se encuentran en estado delicado en el hospital Juan Pablo Pina. Según un informe extraoficial, Michael, quien actúa alegadamente cegado por los celos, envió un mensaje con un hermano suyo a las víctimas diciéndole que todavía no ha terminado y que está muy cerca de todos para agredirles nuevamente.